Sáquense la mierda, ahora sí Eso es, todo el policía, no más a lo que nada, no es un grupo temporal Eso es, toda la policía, no es un grupo de policía Eso es loco, muerto, es tu pesada de afogos Eso es loco, muerto, es el cuerpo fruto Eso es loco, muerto, no escucho tu nombre Eso es loco, muerto, fue uno de los muertos Eso es loco, muerto, fue uno de los muertos Eso es loco, muerto, fue uno de los muertos